Música Comerciantes de productos alimenticios como salbutes, tacos y churros señalaron que las ventas se han reactivado poco a poco con la ampliación de horarios el ubicarse la entidad en semáforo amarillo pues al principio de la pandemia para el COVID-19 tuvieron bajas ventas importantes en la comercialización pues de cierta forma sí, la gente está saliendo, no se ha quedado confinada ahora sí que en su casa y pues está llegando gracias a Dios bueno los salbutes seguimos igual a 18 pesos y los churros a 4 pesos, mismo precio el año pasado indicó que por las condiciones climáticas que se presentan actualmente los salbutes y churros tuvieron una demanda del 100% además la afluencia de clientes no se ha detenido por las lluvias por el contrario, el centro de abasto se ha mantenido con una importante visita de ciudadanos asimismo destacaron que a pesar de que a partir del 1 de febrero la tonelada de harina incrementó su costo lo mismo que la tortilla, no han elevado los precios en estos productos por el momento están absorbiendo los costos de producción el locatario de salbutería gallegos del mercado público José María Pino Suárez Jesús Alberto Gallegos Martínez afirmó que el precio de los tradicionales salbutes se mantiene estable a pesar de que se incrementó el precio de la materia prima los precios de los productos los mantenemos igual se han incrementado todo, ahora sí que la materia prima pero estamos tratando de absorber los gastos para que la gente siga llegando al mercado ahora sí que seguimos trabajando igual y con la misma confianza puede venir, la misma calidad tratando siempre de la misma calidad para que siga llegando a la gente con información de Marcelino Ramos, Noticias TVT